Bueno, vamos a completar las clases que nos queda, la última de ebullición. Bien, entonces se trata de la segunda clase que corresponde a problemas en los cuales tenemos transmisión de calor con un cambio de fase. En la imagen que vemos aquí en la portada, tenemos la producción de burbujas sobre una pared. Y bueno, va a ser un poquito alrededor de este tema que vamos a desarrollar, presentamos el resumen de la clase, ¿no? La burbuja va a aparecer como geometría principal, como tuvimos gotas y películas en condensación, acá vamos a tener burbujas y películas de vapor en contraposición, digo, a la condensación. Haremos una introducción, entonces, a la geometría, a la física del problema. Luego, estudiará en particular ebullición nucleada. Luego, el establecimiento de una curva de ebullición y el estudio de sus características principales, que hacen a prácticas de diseño en ingeniería. Como pueden estas curvas modificarse, la aplicación de todos estos conceptos principales a ebullición en un recipiente, ebullición en tubos. Y el último, por último, ebullición en película, tener alguna también correlación al respecto. Bien, entonces vamos a iniciar lo que les decía con la física y la geometría del problema de cambio de fase en un fluido. De nuevo, nos vamos a encontrar en ese intervalo de temperaturas que se encuentra entre el punto triple y los distintos puntos. El punto triple que tenemos aquí. Y en este gráfico podemos observar, en este gráfico de temperaturas y volumen específico, las distintas curvas paramétricas son a presión constante, las isobaras. Este diagrama de vapor de agua lo hicimos con esta librería, ya lo habíamos explicado, en última, pueden volver a preguntar. La cuestión, entonces, les decía, vamos a trabajar aquí, como indico, en la curva naranja, sobre esa condición. Y al contrario del problema de condensación, estamos suministrando calor al sistema y así es como lo observamos. Podrá, entonces, la ebullición tomar lugar ya sea en el seno de un líquido, en forma volumétrica, que puede suceder, por ejemplo, si recuerdan, en fluidos, cuando desciende la presión de un fluido por debajo de la presión de cavitación. La presión de vapor, o el fenómeno de cavitación. O también otra causa podría ser reacciones químicas. Lo más común, lo usual en nuestro tratamiento será estudiar formación de burbujas desde superficies sólidas, ¿no? Desde un calentador, una superficie calefactora. Tendremos distintos mecanismos. Y así vamos a estudiar el fenómeno de ebullición nuclear, la situación principal. Y luego los temas de la complejidad del escurrimiento, cuando tenemos coalescencia de burbujas, o eventualmente la formación de películas o filmes. Aquí se observan algunas fotos, estas son del libro de Lien Hart, que cualitativamente nos muestra cómo pueden ser los distintos regímenes de ebullición. Bueno, en el primero podemos ver sobre una especie de alambre. El alambre suele ser una geometría de laboratorio que se usa para estudiar ebullición. Y podemos ver cómo se forman sobre el mismo distintas burbujas, tamaños varios, pero dentro de un rango. Por otro lado, podemos ver más hacia adelante, hacia abajo, ¿no? Que ocurre cuando las burbujas empiezan a asociar a cuáles ser entre ellas. Entonces habrá un régimen de transición, ¿no? Donde no tenemos completamente todas estas burbujas pequeñas de la ebullición nucleada. Y tampoco tenemos una franca película, ¿eh? Si no tenemos como estas, que decía, burbujas grandes o columnas de vapor, también se pueden observar. Observar hacia otro régimen, que es el régimen de película. Donde toda una película de vapor recubre a la superficie calefactora. Es cuando vamos aumentando la temperatura de esa superficie calefactora progresivamente. Bueno, son entonces estas formas cualitativas de adelantar lo que vamos a estudiar. Entonces, en primer lugar, describimos la geometría. Y lo haremos en el contexto de ebullición en el seno de un líquido. Si bien, como les decía, no es la condición que se encuentra a menudo en los problemas en ingeniería mecánica. Nos sirven de referencia. Y después, agregaremos la pared. Entonces, es muy simple. Tenemos una burbuja de vapor inmersa en líquido sobrecalentado. ¿Sí? Vale la ecuación de Laplace. Entonces, para vincular la diferencia de presiones en la burbuja y el líquido. Y la tensión superficial y el radiocurvatura de esta burbuja. Entonces, tenemos que un delta P es 2 sigma de VOR. ¿No? El clásico resultado de Laplace. Y tenemos sobrecalentamiento. Quiere decir que la temperatura del líquido es mayor a la temperatura de saturación. La temperatura del vapor será semejante a la temperatura del líquido. La temperatura de saturación se obtiene a la presión de vapor. Y entonces tendremos una relación entre un dado delta T y un dado delta P. Bien. Así, esta condición dada por la ecuación de Laplace. La podríamos expresar en términos de un delta T. Ya que delta T suele ser la variable de control. Les mencioné que recién cuando hablamos de superficie calefactora. Bueno, en este caso sería, de forma general, ¿no? La temperatura es un parámetro importante. Temperatura o el flujo de calor son los parámetros importantes en problemas de transferencia de calor. Así que es natural que intentemos llevarlo hacia esa expresión, hacia esa variable. Entonces, perdón, el delta P se puede expresar como, en términos de un delta T, de acuerdo a esta ecuación, donde tenemos, aparece la derivada de la presión respecto a la temperatura en la saturación. Y esto es otro término que da cuenta de la interfase agua-vapor. De acuerdo a la ley de Clapeyron-Classius, esta expresión, esta derivada, es igual al calor latente por un producto de densidades, dividido la temperatura en la saturación y la diferencia de densidades. Entonces tenemos ahí directamente una forma de relacionar delta T con la tensión superficial y la geometría, la curva. Podemos despejar así el radio de curvatura, el radio crítico, en el cual, para esa diferencia de temperaturas, tenemos nuestra burbuja. Asociado a ese radio crítico, habrá un trabajo necesario para la formación de la burbuja, que estará vinculado a la producción de volumen, este término primero, y la de una superficie, el establecimiento de una superficie, sigma por área. Si reemplazamos el volumen y el área de una esfera, en términos de este radio crítico que acabamos de definir, entonces tenemos la expresión analítica del trabajo mínimo de producción de la formación de la burbuja. Bueno, acá nos queda en función de 4 tercios de pi, sigma, radio crítico al cuadrado, y otras expresiones en términos de delta P, para ver cómo es la relación entre las cantidades y de delta T. Entonces es inversamente proporcionar a delta T ese trabajo. Si nosotros tenemos una buena diferencia de temperatura, una alta diferencia de temperatura, ese será menor el trabajo necesario para formar burbujas. Bueno, y el delta P va al cuadrado con eso. Bien, entonces sacamos una primera, un pantallazo de lo que sucede. Bien, entonces, esta referencia de las burbujas en el seno del líquido, las vamos a tener en cuenta, y ahora iremos sobre el tema de bullición nucleada. Mencionemos algunas características que va a tener este proceso. Hablamos, en términos físicos, de que la conductividad líquida siempre es muy superior a la conductividad al vapor, que habrá una capa límite cerca del sólido, que esta se verá alterada porque ascienden periódicamente burbujas, tendremos entonces altos coeficientes de convección, y en relación a la perturbación que introduce la superficie de calefacción, podemos igual decir que las condiciones físicas del problema son semejantes. Y el parámetro radiocrítico, en este sentido, tendrá relación con la dimensión de las irregularidades que sirven como puntos de partida de la ebullición. mayores, digamos, hablamos de radios del orden, de esas irregularidades que van a ayudar al proceso. Entonces, describámoslo un poco con más detalle. Ahí vemos una figura en la cual, bueno, ya no tenemos una burbuja esférica, sino con una pared. Y bien, tenemos dos casos, fíjense, el ángulo beta, el ángulo... sí, que es el suplementario del ángulo de mojado. Como al contrario de como teníamos en condensación, como el líquido está afuera, el mojado está sucediendo en este caso y no en este caso. ¿Sí? Bueno, eso es una diferencia que tenemos. Y que, bueno, haciendo un zoom sobre la burbuja, podríamos ver que las paredes con irregularidades de este estilo tendrán su superficie f sub cero y la burbuja, lo que es el contacto líquido-vapor, tiene la superficie f uno, ¿no? Sería entonces esta f cero la de vapor-pared, de un sólido. Y que, entonces, bueno, estas cero ordenales consiguen que haya, en este caso, por ejemplo, observamos esta f cero acá y f cero acá. Cuando hay irregularidades, tenemos una superficie mayor. Bien, y que, entonces, sobre estas... sobre estos medios, ¿no? Podemos, de nuevo, plantear la fórmula de Young, el equilibrio del elemento o burbuja, en este caso, está dado entre... competencia entre las tensiones en vapor, que habrá vapor-pared, líquido-pared y líquido-vapor. ¿No? Esta fórmula, aquí, es un balance de estas tensiones. Y... Bien, tengamos la mente. De nuevo, la condición de no mojado, les... aparece ahora en la presentación, y lo que les mencionaba recién. Y que, entonces, en este caso, el trabajo, no es la... no es tan directa la expresión, pero, de nuevo, responde al mismo concepto, a crear volúmenes y superficies. Y, en este caso, sobre... concentrándonos en la superficie, sería, entonces, las tensiones, líquido-vapor, IF1, y, en este caso, las vapor-pared, líquido-pared, IF0. Como... como... dos... dos términos a considerar. Y que, cuando reemplazamos con la relación de Young, la relación entre las tensiones superficiales, esos valores, deducimos, entonces, que el trabajo necesario queda en función del ángulo de... del... contacto, y de las relaciones, de la tensión superficial, y de las relaciones entre las áreas. Y... ocurre que, cuanto el trabajo va a ser mínimo, cuando la relación entre F0 y F1 sea grande. Esto está restando a esto, entonces, esta cantidad va a hacer que necesitemos menos trabajo para formar la burbuja. Es una forma de ver que las paredes sólidas catalizan la ebullición. Y que... entonces, cuando lo comparamos esto con el problema de referencia de la burbuja esférica, tenemos... vemos que el trabajo es menor, digo, para el caso de paredes. El radio crítico, de nuevo, puede expresarse, ahora no en términos de una temperatura de líquido, sino en términos de la temperatura de pared, TW, pero si no, es la misma expresión anterior que vimos. Que salía, entonces, del planteo de la ecuación de Laplace, de la relación de Clapeiron-Clazius, Clasius, etc. Bien, entonces, esto es una introducción hacia la formación, ¿no? Y el tamaño. Acá ya tenemos una primera magnitud que nos puede interesar, de nuevo, repito, tamaño de burbujas. De... el inicio, ¿no? de las burbujas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las burbujas irán aumentando de tamaño hasta un valor para el cual la burbuja será capaz de separarse de la pared. En todo momento, mientras la burbuja está junto a la pared, habrá un equilibrio mecánico entre las fuerzas de flotación que la... la levantan a la burbuja y aquellas que la atraen a la pared tensiones superficiales. Entonces, en términos de energía potencial del campo gravitatorio, podríamos expresar, ¿no? Esto es un delta rho, g, volumen y una longitud. Eso tendría como esas dimensiones. Una longitud característica que será algo que tendrá el orden de este diámetro, de este radio. Ahora, entonces, definiremos. Y, por otro lado, una energía superficial sigma por f. Sigma por un área de formación. estas dos cantidades están competencia. El volumen entonces es proporcional pensando en una longitud característica a L cubo. La superficie será proporcional a L cuadrado. Entonces, cuando comparamos entonces campo gravitatorio y energía superficial, nos resulta acá estamos comparando el momento que sean iguales, el momento que esté balanceado y entonces la burbuja se pueda desprender, aparece despejando esta L de aquí, esta longitud característica, este valor que lleva el nombre de constante capilar, que es la raíz de la tensión superficial dividido g y el delta de densidades, la diferencia de densidades. bien, el diámetro de separación estrictamente será 1,2 por tita por el L aquí aparece el ángulo ¿no? Bien, y entonces las burbujas además, bueno, acá tendríamos una nueva magnitud ¿no? el diámetro de separación y recordando esto lo voy a repetir varias veces cómo es importante esta constante capilar y desde donde viene su significado físico. Aparece entonces en el diámetro en la formación del diámetro de separación de burbujas. Por otro lado, tenemos otra característica que nos interesa retratar en este proceso que es la velocidad de desprendimiento de burbujas. si consideramos calor entregado Qw desde la pared a la interfase de burbuja alquido tendríamos que este calor sería igual a al calor latente por la densidad del vapor por una tasa de crecimiento de volumen de burbuja la diferencial V respecto a un tiempo Labunsov propone una relación para el radio de la burbuja en función del tiempo un resultado semiempírico y vemos que acá es algo que va con la raíz de tau en su formulación se puede conocer constantes y dependencias de la conductividad delta T calor latente y la densidad del vapor entonces el procedimiento que toma lugar esquemáticamente se puede escribir con este gráfico de temperatura de pared versus el tiempo como va avanzando con el tiempo imaginemos que tenemos formada una burbuja entonces se va a terminar evaporando algún fino que quede en la pared y descenderá la temperatura de la pared por un momento luego empieza a crecer esa burbuja y tenemos lo que es el sobrecalentamiento de la pared fíjense que antes teníamos líquido en esta situación y ahora puro vapor entonces va aumentando por eso está sobrecalentamiento eventualmente se produce el desprendimiento y con él se nos va entonces el vapor reingresa al líquido y baja la temperatura hasta D aquí empieza a aumentar nuevamente la temperatura de ese líquido hasta que se dan las condiciones la temperatura se sobrecalienta se dan las condiciones para que se forme una nueva burbuja y el proceso se repite acá está el esquemita de un poro y la burbuja que se va formando y eventualmente desprendiendo cíclicamente bueno ¿qué puede modificar este fenómeno de la transferencia de calor? tenemos como distintas causas parámetros que podrían aparecer sería que el transporte de calor latente fenómeno de micro convección es decir convección en pequeñas escalas intercambio dentro del vapor y el líquido porque pensemos que estamos siempre considerando que tenemos un líquido saturado en la frontera con el vapor pero después este podrá ver sobrecalentamiento y modificación de las condiciones fenómenos de succión tiene que ver con el desprendimiento de una burbuja y la modificación de la velocidad detrás de ella el líquido arrastres bueno fenómeno de convección natural que se encuentra amplificado fenómenos termocapilares eso tiene que ver con la modificación de sigma de la tensión suboficial por efecto de cambios de temperatura bueno esto era como para tener en cuenta decía factores que podrían influir sobre el fenómeno de transferencia de calor en esta condición que describimos de ebullición nuclear vamos a describir entonces con mayor detalle ahora a partir de una curva famosa en el estudio de de ebullición que es la curva de ebullición y nosotros recién estábamos estudiando lo que describimos es la ebullición nucleada ¿cierto? era una pared y es donde se forman burbujas y es esta región de aquí entonces está caracterizada entonces en agua caracterizada por un delta T y en otro lado en ordenadas tenemos el flujo de calor que se está entregando a esta superficie calefactor entonces el sobrecalentamiento versus el calor se describe con esta curva que no es lineal acá tenemos una escala logarítmica ¿si? hay una zona de trabajo del proceso de ebullición nucleada antes de que suceda esto tenemos un régimen de convección natural lo que habíamos estudiado antes no hay realmente dos fases que estén participando del proceso sino hasta un cierto delta T el inicio de la ebullición nuclear se produce hacia un dado delta T antes es puramente movimiento por convección natural por eso son más pequeños los valores del flujo de calor típico y bueno en cambio aumentan en cambio la curvatura la pendiente es mayor y en este proceso de ebullición nucleada eventualmente alcanzará un máximo si si bien digo como les había dicho que la ebullición nucleada la ventaja que mayores coeficientes que consigue tienen que ver con la ruptura de la capa límite estas burbujas su carácter que favorece a la transmisión de calor pero en un momento tantas burbujas van a saturar un sistema y entonces eso va a hacer que se alcance a un máximo saturan coalecen y ya el vapor empieza a presentarse como una barrera para el intercambio de calor es por eso entonces que este punto lleva el nombre de punto quemado después ahora vamos a analizar por qué pero pero entendamos primero que es un punto de saturación un máximo un primer máximo que conoce el proceso bien aquí en esta curva esta curva es una curva que se obtiene en laboratorio entonces se gobiernan las dos cantidades tanto el delta t como el flujo de calor con ese cuidado entonces puede continuar la evolución desde este punto y vemos como vamos perdiendo capacidad de transmisión de calor esto es porque como les decía cada vez va a haber más vapor una barrera más grande a la producción de calor bien entonces hablamos de esta barrera y este descenso de la transferencia de calor este régimen de transición entonces que marcamos entre este punto que llamamos de quemado un punto de calor máximo aquí y este otro punto que toma el nombre de Leidenfrost es un efecto que ahora pasaremos a explicar entonces que ocurre aquí en este punto Leidenfrost se establece completamente ya junto a la pared toda una capa de vapor que entonces se corresponde con el mínimo de calor del coeficiente de flujo de calor intercambiado a partir de ese punto empieza a aumentar la transferencia y esto es debido a que fíjense las diferencias de temperatura de sobrecalentamiento se empiezan a corresponder con valores en los cuales la radiación empieza a participar cada vez en forma más importante hasta alcanzar valores de transferencia incluso superiores a la anterior entonces tengámoslo presente el punto de Leidenfrost pensemos en que en esa situación tendremos entonces líquido por encima de vapor fíjese si uno hay unos artículos interesantes que aparecen en los últimos 20 años sobre estos fenómenos de Leidenfrost ya era conocido pero algunos aportes extra esto que les muestro acá está en un artículo del New York Times que es un artículo de ciencia en lo cual tenemos una de estas gotas por encima de una pared sobrecalentada es un video y en este otro caso otro efecto particular una gota que se deja caer y que ve que como que camina en la superficie caliente de nuevo ahí está esa gota ahora se va a dejar caer abajo despejada por eso la imagen y bueno después habrá hay algunas cuestiones que ya exceden la materia pero que tienen que ver con el tratamiento de las superficies tratamiento de los fluidos para trabajar alrededor de este punto modificarlo y usarlo para beneficios para aplicaciones de ingeniería bien entonces tenemos así la descripción de la curva de ebullición en particular existen correlaciones para la ebullición nucleada después la vamos a ver en un ejemplo pero acá mostremos que es del tipo alfa o h una constante por q1 el calor a la m1 donde m1 es m07 calor transferido así es c2 por delta t por m2 otra constante ¿no? pero tal vez en términos más físicos veamos podemos relacionar el río esto parece más anecdótico más empírico que acá vemos un poco más de física el calor es proporcional bueno al delta t pero afectado por el número de jacob el número de jacob recuerdan ¿no? el cp por el salto térmico entonces acá está el cuadrado o sea que el delta t va a quedar al cubo dividido el número de plant un exponente así de ajuste aparece de nuevo acá como L en la longitud capilar y bueno esto es los las después son constantes que dependen del líquido del material de la geometría vamos a verlo en una aplicación más adelante pero entendamos que existen datos que han sido ajustados con correlaciones bien lo que sigue hemos planteado la curva y todo este fenómeno este análisis de este fenómeno para ebullición debido a una diferencia de temperatura pero este podría ser modificado si por ejemplo tenemos un flujo circulando por ejemplo en un caño en un tubo y esto sería como se modifica el nussel el coeficiente de transferencia dimensional respecto al Reynolds podemos mencionar que las perturbaciones que introduce la turbulencia van a hacer que aumente la transferencia de calor cierta distorsión corte del ángulo de mojado también habrá mayor desprendimiento de burbujas mayor mezcla bueno decíamos de la turbulencia y en este caso particular existe este gráfico que viene de un artículo de Berglés y Rosenau Rosenau es el de esta expresión también y Berglés y Rosenau de 64 son expresiones que ya funcionaron en esa época son revisitadas pero mayormente después vamos a ver también en los en los ejemplos que que siguen digamos que es un resultado como por ejemplo el de Nicuradze o diagrama de Moody que bueno ya son experiencias que tienen sus años casi en el caso de Nicuradze casi un siglo y que sigue siendo y así se aprovechan bien entonces vamos a a estudiar un poco en detalle que es este punto que habíamos llamado de quemado y que ahora le vamos a dar un nombre de crisis vamos a distinguir la primera crisis y la segunda crisis y aquí la curva la hemos dibujado en línea llena si la parte de visión nucleada y una línea punteada si y línea llena acá o sea línea llena son estados estables si que ante una pequeña perturbación siguen permaneciendo allí ubicados por el contrario alrededor de estos puntos fíjense que existe la posibilidad de que haya una inestabilidad que nos transporte por ejemplo vamos aumentando el calor debido al flujo de calor que le entregamos a una pared calefactora entonces si le entregamos una cantidad de calor acá no sé cuánto serán cientos de watts ¿no? entonces por metro cuadrado entonces vamos o no está en kilowatt disculpe entregamos esa cantidad y puede suceder que vayamos hacia este lado si controlamos la variable de temperatura o que tengamos un salto hasta aquí ¿no? después se llama de quemado porque la situación hace que hacemos una producción tal de vapor manteniendo este nivel de flujo de calor que no puede transmitirse así en este régimen sino que va a pasar un régimen de película y en ese régimen de película tendremos diferencias de temperatura en un calentador muchísimo más elevadas un salto realmente va a haber una situación de brusco aumento de la temperatura por eso punto de quemado se quemaría eventualmente la superficie del calentador ahora por otro lado imaginen estando en este régimen de película uno disminuye el flujo de calor ¿sí? y se acerca al punto de Leidenfrost en el punto de Leidenfrost ya no es estable la configuración la configuración va por abajo el líquido arriba como veíamos esas gotas levitando recién en los videitos entonces lo que puede suceder es que el líquido invade abruptamente la superficie del calentador y baja la temperatura muchísimo nos movemos acá vamos bajando el flujo de calor y llegamos a este punto y en vez de subir cuidadosamente el flujo de calor modificando la diferencia de temperaturas no, lo dejamos aquí y hay un salto una crisis se nos puede llevar a nombre el segundo crisis o crisis de rotura en primer caso quemaríamos y en el segundo hacemos un salto térmico tan grande un enfriamiento que produce un shock tensiones que podrían romper la superficie del calentador bueno modificarán estas curvas tipo líquido la presión el estado de la superficie si está limpia sucia la relación de mojado bueno eso también está relacionado con estas anteriores tipo líquido estado de la superficie eso va a cambiar el mojado bueno recién les describía entonces lo que sería la evolución con resistencias eléctricas digamos flujo de calor constante o si no como les he dicho antes el trabajo en laboratorio o en equipo sofisticado les permitiría controlar este proceso de todas formas es un punto ambos en los cuales no querríamos trabajar con nuestros diseños tendría que estar lejos de esto por estos peligros que tendría el equipo bueno así que son 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 regímenes que tenemos que identificar bien nosotros los ingenieros bien entonces respecto a la primera curva decimos decíamos que teníamos un calor máximo una velocidad máxima a la cual el vapor se va a poder desprender de la pared este será del orden de la densidad del vapor la velocidad máxima del vapor y el calor latente así se relacionan calor máximo y velocidad máxima del vapor bueno la igualdad se da con un factor Cmax que tiene que ver con la geometría del calentador ¿cómo cómo podríamos determinar hay varias formas de determinar la velocidad máxima o este calor máximo la primera de ellas que vamos a trabajar es la siguiente viene de la consideración energética de comparar energía cinética del vapor y el trabajo de las fuerzas de empuje entonces en la condición de máxima velocidad debería cumplirse que el trabajo de las fuerzas de empuje G por delta rho por una L tiene que ser del orden de un medio de rho por la velocidad al cuadrado entonces esta L aquí la del trabajo de las fuerzas de empuje haciendo uso de la longitud capilar que definimos ya que es un valor importante en el fenómeno de depusición reemplazamos ese valor y podemos obtener la velocidad máxima de de vapor ¿sí? y bueno así el calor máximo es una primera un primer cálculo y que bueno está haciendo uso de esto que decimos la longitud característica en esta condición será del orden de la longitud capital bien entonces para también otro enfoque es analizar el problema en términos de estabilidad física mecánica y lo vamos a analizar miremos la curva ya que este punto es un punto de crisis que viene ya sea de izquierda a derecha podría ser yendo de derecha a izquierda descendiendo la temperatura acá en este régimen recuerda que les mencioné tendríamos como columnas de vapor burbujas de vapor que coalescen y forman columnas de vapor y acá no acá tenemos simplemente burbujas entonces la condición de pasar de burbuja a columna de vapor o viceversa de columna a burbuja de vapor tiene que ver con la determinación de este punto entonces por eso este esquema vamos a considerar columnas de burbujas de vapor aquí y esta es una foto un trabajo experimental del 2018 este bueno en el cual se ha estudiado como es el pasaje antes en el 78 se había planteado un problema de estabilidad hidrodinámica recuerden cuando estudiamos convección natural había mencionado una inestabilidad hidrodinámica la de Rale-Benard bueno en este caso tenemos otra otra inestabilidad en este caso son dos columnas perdón dos fluidos o dos fases vapor y líquido que tienen distinta velocidad el líquido está aquí a una velocidad el vapor tiene su velocidad y distinta densidad eso se asimila a un problema de inestabilidad de Kelvin-Helmoltz es también se puede encontrar en muchas ejemplos aplicaciones en la naturaleza tiene que ver por ejemplo con el patrón de las nubes en algunas situaciones sucede como consecuencia de tener dos corrientes de viento y también transadores que vendrían a ser las nubes dos corrientes a distinta velocidad y el corte entre esas dos corrientes produce vórtices que se podrían ver sobre el cielo acá tenemos entonces columna de vapor y líquido y esto se va eventualmente a romper producto de la diferencia de velocidad y diferencia de densidad ¿qué tipo de perturbaciones son aquellas que podrán tener éxito para romper este patrón de columna de vapor? bueno a partir de este estudio de Sish en el 78 no si es perdón él determinó que eran perturbaciones del orden de la longitud capilar y una velocidad asociada que es este valor de aquí que es semejante al anterior vamos a ver reemplazando es un valor semejante al propuesto del anterior análisis entonces es otro otro enfoque teórico que permite tener así una expresión del calor máximo y así el calor máximo es Cmax por el calor latente y esta expresión que es tiene que ver con la velocidad el Cmax depende de un factor geométrico L estrella L es la longitud que se puede medir sobre un calentador dividido la longitud capilar bien aquí está la longitud capilar y este Cmax se encuentra tabulado después lo vamos a usar en algún ejemplo también y ahora si pasemos a analizar lo que en esta segunda crisis que sucede entonces ya pensemos en una capa de líquido sobre una capa de vapor aquí esquemáticamente ahora voy a ver si está la cita bueno después se las agrego está en el apunte tenemos entonces acá una dos las dos fases aquí el líquido por encima el vapor por abajo en ro 1 sería el líquido ro 2 el de abajo y en este caso se produce otra inestabilidad hidrodinámica ¿por qué? digamos se mantiene la capa de vapor porque uno le está entregando calor y eso ayuda a la producción de vapor y al mantenimiento de esta interfase pero si uno deja o baja el flujo de calor esta interfase empieza a inestabilizarse y aparece primero este patrón así sinusoidal y eventualmente va a entrar rígido hacia la pared las ondas estas ondas de perturbación son del orden de nuevo de la longitud capilar 2pi raíz de 13 es un resultado teórico y bueno el resultado teórico y experimental hace que la determinación del calor mínimo tiene que ver con este valor es función de de L la longitud capilar la constante capilar aquí está hay una sucesión de fotos de otro trabajo experimental que nos muestra bueno este es el numérico experimental esta parte era numérica había y bueno nos muestra la sucesión desde un primer momento hasta un último momento como como va evolucionando la la perturbación y como va ingresando entonces el líquido por sobre esa interfase de vapor hasta finalmente alcanzarla y bueno ahí aparece entonces la longitud de onda característica ok bueno así tienen un buen panorama entonces de este tema curva de evolución que es fundamental para los problemas de diseño de evolución de evaporadores y por último mencionemos que tanto Qmax como Qmin podrían ser modificadas por cambios de presión de líquido tengamos un forzado de tener también una distribución vapor líquido que no sea uniforme sino que sea un título un porcentaje de masa vapor líquido entonces eso haría un ajuste del anterior de estado de la superficie propiedad de líquido bueno ya sabemos que también la acción de campos eléctricos externos podría modificar la dinámica de estas inestabilidades bien entonces el próximo tema acaso un poco más práctico también tiene que ver con considerar la abusición en un recipiente ya no solo la visión de laboratorio de un alambre en el cual ponemos un delta T y tenemos la producción de las burbujas sino que considerar que ocurre en toda la masa de un recipiente que suele ser una situación más típica entonces lo que ocurrirá que será necesario caracterizar la fracción de vapor que va a existir como consecuencia de este ascenso de burbujas también teniendo en cuenta que el ascenso va a arrastrar líquido una burbuja que viene acá viaja hacia arriba arrastrará líquido sobrecalentado y modificará el tamaño de las burbujas que puede haber ruptura coalescencia con otras y que habrá una ruptura de capa límite y que haya fenómenos de turbulencia en el seno del líquido y como les dije sería un flujo más complejo entonces en términos de caracterizar entonces la relación entre el vapor y el líquido está la fracción volumétrica de vapor esto es la masa de vapor dividida la adencia de vapor respecto a la masa total no, perdón la masa el volumen total este sería el volumen de vapor y este es el volumen total entonces el volumen total se compone de volumen de vapor y volumen de líquido bien entonces de acuerdo a distintos tamaños formas que tengan las burbujas en carro entrante propiedades eso influirá para modificaciones de este phi la distribución de esta fracción volumétrica de vapor a lo largo del recipiente suele en ebullición tener un orden del 30% la variación hay un aumento del 30% respecto a la condición de líquido solo con un orden de magnitud práctico sobre la velocidad de ascenso de las burbujas en este caso hay dos situaciones que debemos considerar la primera es si la burbuja tiene tamaño mayor a la longitud crítica perdón la constante de capilar o longitud crítica entonces si ese es el caso estaremos en fenómenos de movimiento turbulento entonces la velocidad seguirá una ley de este estilo algo que depende que no depende directamente ni del tamaño ni de la viscosidad ya es una velocidad turbulenta y por otro lado si es menor la constante capilar tendremos que los efectos viscosos van a participar entonces aparece mu aquí y el diámetro de la burbuja entonces bueno vemos una velocidad en tipo laminar relacionado con la velocidad del vapor como vimos antes estará el flujo de calor dado que el flujo Q Q por el área un área que podría variar eventualmente pero conseguimos la fija será la velocidad por el calor latente por la densidad por el área y la despejando el valor de la velocidad podría también uno tener esa descripción y dado que a lo largo de este eje hay una distribución de la fracción de vapor podríamos tener una velocidad efectiva de vapor que resulta de dividir a la velocidad de vapor estimada precisamente por phi entonces tendríamos una velocidad en función de la altura corregida con la fracción de vapor respecto al anterior de estos efectos viscosos y turbulentos como en otras ocasiones recuerdo analogías de este comportamiento que habíamos visto ya en convección y que yo les dije que influidos eso también ocurría en el diagrama de Nicurace acá lo tenía abierto el diagrama aquí o el diagrama de Moody como fue apropiado más tarde por la escuela norteamericana que en realidad el diagrama de Moody es este más simple porque pierde de la cierta caracterización que hizo Nicurace de esta parte lo que les quería mencionar es que cuando aumenta Reynolds se ven estas son curvas paramétricas con la rugosidad relativa entonces que ya no hay dependencia del valor del factor de fricción respecto al Reynolds cuando se establece un nivel de turbulencia solo depende bueno en este caso de este parámetro pero pensemos nosotros que ya no va a depender del diámetro ni como vimos recién si ni de la viscosidad si bueno entonces acá si depende de la viscosidad analogías que podamos podamos usar bien anteúltimo tema sería posición en tubos vamos a interesarnos en caracterizar así cualitativamente lo que ocurre ahí y una fórmula práctica para hallar los saltos de presión en los tubos bien analizando un pedazo de tubo como aquí vemos dividido en tres regiones uno dos y tres podríamos distinguir que en la primera hay un comportamiento como economizador en esta primera de aquí casi bien fíjense no hay casi burbujas el líquido se precalienta la temperatura de la pared es igual a la temperatura de saturación luego en la parte dos tenemos el evaporador ahora la temperatura supera la temperatura de saturación se empiezan a producir las burbujitas acá y hay cambios cualitativos entonces del flujo y fíjense se irán agrupando aquellas burbujas se van a formar bolsas más adelante regiones ya con mucho más vapor y llegado al nivel superior a la región 3 tenemos un sobrecalentador donde solo nos va a quedar vapor seco y bueno ocurrirán tubos largos es decir que lo anterior que hemos caracterizado por ejemplo con la curva de ebullición lo estaríamos aplicando directamente sobre este tubo podemos caracterizar cada uno de los regímenes en base a lo que aprendimos antes pero bueno la geometría de tubo vertical en este caso es muy aplicada muy utilizada en industria así que es algo también a retener este tipo de característica entonces la caída de presión bueno son cálculos bien de fluidos recordemos como la caída de presión como la podemos dividir en la caída de presión debido a la fricción debido a la fuerza volumétrica o a la gravedad podríamos poner acá directamente o cambios de cantidad de movimiento por ejemplo cambios de sección nos aumenta nos disminuye la velocidad el bien entonces se supone en estos cálculos que uno toma como va a considerar la mezcla homogénea que todo tiene la misma velocidad doble b la densidad se tomará de acuerdo a la fracción que haya de vapor y de líquido entonces tendrá una densidad compuesta el término de fricción es ρu cuadrado w cuadrado por la de factor de fricción dividido de bueno esto es para el gradiente en el caso de fricción o sea que eso lo podríamos acceder este f con el que mencionamos hace un ratito y el número de reinos lo deberíamos modificar de acuerdo a entonces la conducción de viscosidad de vapor y viscosidad de líquido de acuerdo a esta fracción j que tendremos y los otros términos son iguales no hay cambios es en relación entonces a la pérdida de carga por fricción que tenemos que tener ese cuidado en los restantes bueno tenemos que usar el ρ de nuevo igual que acá cambio por altura y bueno esto se deberá a cambios de sección en el caso de tubos horizontales todo se complica porque entonces perdemos simetría fíjense en esta figura vemos que hay simetría en el eje en cambio en un tubo horizontal eso ya no aparece tendríamos patrones de este estilo podrían ser depende del arreglo de números adimensionales de las cantidades importantes podría haber distintos patrones entonces acá se grafica se menciona patrón anular anular disperso patrón burbuja burbuja bala semi anular bala y y bueno para determinarlos es necesario entonces me permiten la determinación de los números adimensionales aquí sería necesario entonces esos cálculos y uno encontraría de acuerdo a estas a estos adimensionales en que el régimen se encuentra y utilizar correlaciones coherentes bueno entonces en resumen es un tema muy empírico este pero que podría aparecer en la vía profesional así que está bueno saberlo y eventualmente profundizar cuando llegue el momento el último ahora sí tema tiene que ver con el proceso de ebullición en película que podrá estar presente en aplicaciones donde haya por ejemplo líquidos criogénicos en general de vapor cuando tenemos que sobrecalentar procesos rápidos y que bueno en magnitud las películas de vapor son grandes ya no podríamos si lo asimilaramos con la teoría de Nusser no podríamos usarla directamente porque aquí tenemos una película de vapor con una película que está encima de líquido entonces el corte así ya no podría despreciarse el arrastre interfase que bueno esta capa es inestable hay perturbaciones sobre ella y que hacen difícil así la caracterización del comportamiento aquí hay un gráfico que muestra la dependencia del coeficiente de transferencia H o alfa respecto a la presión para distintos líquidos bueno vemos esta esta curva típica y bueno vamos a ver ahora un ratito en la aplicación como podríamos también calcular en base a a las correlaciones que disponemos ¿si? bueno entonces por ahora por este lado terminamos la parte teórica ahora enseguida veremos unos problemas bien el primero de los problemas vamos a ver algunos problemas típicos de de ebullición ¿si? entonces en el primero se quiere diseñar una caldera para montaje experimental de condensación a bajas presiones la caldera tiene que suministrar 0,5 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo de vapor saturado a 500 pascales ¿de qué tamaño debe ser el área del calentador? si el flujo de calor por unidad de área nos debe ser superior al 30% del flujo crítico ¿cuál será la temperatura superficial del calentador con este flujo de calor si está niquelado sobre el material? tomar C sub NB igual a 0,006 suponer una superficie grande y plana bueno esos son esos coeficientes que aparecían entonces de cuando teníamos las correlaciones de ebullición bien entonces lo que vamos a usar estamos en un vamos a pensar vamos a calcular una expresión para el régimen de ebullición nucleada ¿por qué? porque nos está diciendo que vamos a tener que estar 30% debajo del flujo crítico ¿no? del Qmax justamente entonces ya vamos a plantear vamos de nuevo la ahí está la presentación teoría para tener bien claro dónde estamos más o menos ¿sí? quería ver la curva bueno supongo así estaremos por acá ¿sí? un 70% de este valor Q máximo vamos a estar acá ¿no? un delta T y un Q y nos interesaría ver cómo es la cómo es el intercambio de calor en esas en esa situación bueno anotamos estas constantes de calor para la correlación de de que vamos a usar de rosa o de de dilución depende del fluido y del material que está acá niquelado el Cmax para una superficie grande y plana recordemos el Cmax ahora lo vamos a ver pero no que tenía que ver con Dmax por el calor latente por la densidad por Cmax eso tenía que ser igual al Qmax bueno agregamos algunas constantes acá tenemos entonces la gravedad y aquí la masa de vapor es dato 0,5 por 10 al menos 3 todo lo que voy a poner acá va a estar en sistema internacional o en MKS hacemos uso de la librería que ya había presentado esta coolprop la cual ustedes vieron que pusimos un link en el campus para para usarla pero un link que es estático vamos a vamos a ir al campus entonces ustedes tienen acá material didáctico conectar y acá tenemos propiedades de fluidos abre un enlace esto es lo que habíamos visto la otra vez pero les decía que es estático porque ustedes trabajan acá ponen el fluido está bueno le cambian las condiciones pueden cambiar las condiciones las temperaturas pero se queda ahí nosotros lo que me parece podemos aprovechar es usar esos valores directamente en nuestros cuadernos Python y es lo que hago acá que parece medio feo pero si son en todas estas las propiedades las voy a ir extrayendo entonces de este coolprop del cual se sirvieron para hacer para hacer la tabla anterior entonces vamos a definir estamos en la condición de la curva de saturación y por un lado vamos a pedir tener el ro del vapor y el ro del líquido entonces para eso bueno ro se dice cp coolprop las propiedades en el sistema internacional esta es la entrada que sería densidad ro es la densidad le voy a indicar la presión y que se trate de agua que esté a líquido saturado entonces esta es la fracción q sería la fracción que es puro vapor sería puro vapor entonces tenemos así la densidad del vapor ¿de dónde sale esto? ¿cómo usar bien esto? bueno abajo de todo puse una ayuda abajo de todo si no en el otro ejemplo entonces decíamos ¿cómo podemos conocer bien cómo pedir las propiedades? ¿no? yo estoy ingresando decía densidad como sé que esto es la densidad diciendo que la presión vale 5000 quiero entonces le pido densidad y además también le digo que estoy en el líquido saturado q es 1 en vapor saturado entonces para conocer las entradas les puse el link acá abajo se las abre y acá tienen todas las entradas a esa función entonces acá por ejemplo dice la densidad la presión la calidad de vapor de la fracción de vapor y en todo temperatura conductividad bueno cada una de las de las entradas que sirven para usar estas funciones así cualquier cosa que ustedes quieran sacar otras cosas más podrán hacer ahí el uso bueno volvemos entonces vamos a sacar la densidad del vapor la densidad del líquido el calor específico del vapor el calor específico del líquido la entalpida del vapor la entalpida del líquido todo esto a la presión de 5000 pascales la tensión superficial sigma la densidad acá perdón la viscosidad dinámica la conductividad y el calor latente lo podemos estimar a partir de entonces de la entalpida del vapor menos la entalpida del líquido saturado la diferencia es el calor latente el calor de evaporación es por definición el calor latente por la masa de vapor ya lo tenemos eso y lo podemos evaluar ahora bien recordemos un poco lo de la clase bueno esto también que el calor máximo es un Cmax por Vmax Rho y el calor latente si la velocidad máxima ahí vamos a encontrar una expresión siempre para no perderse mucho consideren siempre anotarse las dimensiones de las cosas que participan eso ayuda a no equivocarse entonces la puse yo acá para que quede claro las dimensiones de la velocidad entonces como ya tenemos estas cosas sigma g delta rho lo tenemos entonces podemos sacar la velocidad máxima y el Cmax ya estaba tenemos el rho el calor latente lo podemos sacar q máximo y el calor máximo el 30% de ese calor máximo creo que es lo que decía el enunciado no debe ser superior al 30% del flujo crítico claro al 30% sí estamos por ahí o sea que antes me había equivocado cuando les había puesto el dibujo no estamos al 30% no al 70% al 30% por acá es las condiciones de trabajo entonces lo estimamos a 0,3 por este q máximo que calculamos ahí y lo evaluamos y nos da entonces el q máximo un valor y la velocidad máxima otro valor bien y acá está el calor de evaporación el que calculamos al principio tiene que ser igual a 0,3 por calor máximo por el área de intercambio el área entonces resulta la relación que fue la primera pregunta cuál tiene que ser el área del tamaño del intercambiador para que se produzca esto que sea el 30% del calor máximo y ahí sale 0,012 en metro cuadrado bueno la segunda cuestión cuál será la temperatura superficial de calentador con ese flujo de calor por unidad de área si está niquelado para eso vamos a hacer uso de la correlación de Rosenau que habíamos mencionado antes entonces entonces allí tenemos que H es esta expresión grande ¿no? bien reconozcamos acá que va a aparecer la longitud capilar que acá está apareciendo el número de Jacob bueno pues están en términos de delta T o en términos de Q los parámetros que tiene esta correlación la entrada de las densidades de líquido de vapor la viscosidad líquido la conductividad térmica del líquido el calor específico del líquido el calor latente sigma el exceso del delta T el flujo de calor bueno uno de los dos va a aparecer y un coeficiente este coeficiente de Rosenau que depende del fluido del metal calefactor y una constante que es para el agua y uno para el agua y uno coma siete para otros fluidos bueno con eso calculamos así entonces la cohesión de transferencia de calor lo que hacemos en la práctica es decir vamos a considerar una cantidad nosotros queremos realmente sacar la temperatura para la cual sucede esto entonces vamos a proponer una cantidad de temperaturas de cinco a quince el delta T el h el coeficiente de convección lo vamos vamos a como iniciar una lista para ir guardando los valores que nos va a dar y lo mismo para el flujo de calor entonces para cada uno de estos tiempos es lo que dice acá for hacemos para cada uno de estos tiempos de este vector vamos a usar esta la correlación de Rosenau y acá este es el argumento de esa correlación ht.Rosenau ht era la la librería de hit transfer que hemos bajado si uno no se acuerda está la documentación bueno le damos en la página esto es ht la documentación y uno se quiere ir boiling antes era nucleic boiling y voy a pulsición nucleada y acá está justo la primera que aparece es la de Rosenau con todos sus parámetros bien así que tenemos que conseguir todas estas cantidades que las había hecho entonces entramos con el Rho del líquido el Rho del vapor el Mu la viscosidad del líquido la conductividad del líquido el CP el calor latente la tensión superficial y fíjense acá vamos a ingresar con delta T que va a ser una de estas temperaturas que vamos a ir poniendo en el bucle vamos a ir ensayando cada una de estas temperaturas entonces ahora vamos a evaluar con este delta T bueno este CSF es el CNB que me dieron de dato y es agua en igual 1 entonces lo evaluamos y nos va a quedar este acá agregado H H NUC no sé esta coeficiente de convicción nucleada en ebullición nucleada voy a agregar cada uno de estos valores que va a sacar esta correlación lo mismo haré para el flujo de calor el flujo de calor es H por delta T ¿si? entonces bueno lo voy a calcular para una cantidad para todos estos de 5 a 15 fue lo que fui probando podría poner un intervalo más grande pero ya sabía más o menos que iba a andar por ahí bueno acá nos transformamos estas listas en array para trabajarlas más fácil y podemos encontrar el índice para el cual se da que el calor que sale desde este análisis de Rosenau sea igual casi igual al calor que determinamos antes ese calor de máximo de 30 una forma de hacerlo es con este arreglo vectorial le pedimos que entre los dos vectores vamos a encontrar el mínimo para el cual se da que esta cuenta Q sub i menos Q máximo de 30 bueno es el mínimo entonces así guardamos el Q solución y el temperatura solución y esto lo podemos graficar acá no me olvidé de calcular algo antes y ahí estamos entonces acá tenemos el delta T y el Q esta es una parte entonces de la curva la parte de ebullición nucleada esto es Rosenau como la curva que vimos en clase y esta constante que está acá es ese Qmax 30 que yo lo dibujé como una constante y entonces la intersección de esas dos nos va a dar el punto este y entonces es la solución que me da un delta T de 9,5 grados centígrados bien entonces ese es un problema bien acá terminamos ese problema acá les puse de de ejemplo como calcular para el caso de ebullición en película ustedes van acá van a buscar las las correlaciones también pueden usar obviamente cualquiera el Mills o alguien que lo pueda tiene estas correlaciones pero les digo lo práctico a veces de contar con estas herramientas es que están guardadas acá y bueno aquí tienen esta correlación en película si volume plate and frame exchangers yo había encontrado la la más corriente que era la de Jen Edelstein que está citada y que lo que hice fue variar el delta t y dejar unos parámetros que ya estaban puestos en un ejemplo y tendríamos acá un gráfico de delta t y h que después es q es h por delta t para dibujar podría haber hecho esto también t digo h por vamos a hacerlo vamos a hacerlo acá ya no vuelvo a explicar todo lo de cómo se hace cada gráfico porque lo hice varias veces entonces delta t por h y delta t t e i 13 con minúscula h si bueno esta es la parte entonces de ebullición en película esto se podría asimilar con esto acá tiene una herramienta numérica para trabajarlo igual obviamente los invito a usar los libros y lo que quieran esta es una forma de hacerlo y por último vamos a pasar a un problema combinado combinado de condensación y abusición en que se aplica a una heat pipe esos conductos de calor tubos de calor que habíamos que habíamos presentado que habíamos presentado a la clase anterior cuando explicamos el intercambio de calor como una aplicación de esos intercambiadores y de los temas que hemos visto vamos a hacer un cálculo alrededor del diseño de uno de ellos voy a leer el enunciado ustedes se desea evaluar la habilidad de un caloducto o heat pipe para transferir energía térmica el mismo consiste en un tubo de cobre cerrado por ambos extremos el cual tiene una longitud de 1,5 metros es muy grande y un diámetro de 2,5 centímetros el tubo contiene tolueno líquido el tramo interior de 5 centímetros de tubo se enrolla con una cinta calefactora la cual provee 100 watts de calor al líquido el tolueno entonces se evapora al extremo interior inferior del tubo y el vapor se desplaza al extremo superior donde condensa al entrar en contacto con la superficie fría del tubo el tramo superior de 6 centímetros de tubo se mantiene a 29 grados por medio de un flujo de agua a 25 grados y a 1 atmósfera el condensado de tolueno vuelve a fluir hacia el tramo inferior del tubo y el ciclo se repite el caloducto se encuentra aislado térmicamente excepto en su tramo inferior en contacto con el calentador y en su tramo superior en contacto con el agua ¿si? bueno entonces estamos en un lugar evaporando en otro lugar condensando recordemos la presentación en la clase pasada intercaneadores lo último que vimos un dibujito esto ¿si? como la parte condensador lo que se decía ¿no? acá se le está entregando calor vamos evaporando acá tenemos vapor de tolueno hasta arriba y wow hasta la sección y ahí va a devolver el calor va a condensar y va a descender entonces por las paredes esto es el cualitativamente lo que ocurre ahora vamos a a resolver las preguntas son estime la temperatura de saturación y la presión de líquido de tolueno en el caloducto vamos por eso a la primera estimar la temperatura de saturación presión en el conducto bueno entonces vamos a usar las librerías de siempre esto se carga así de más y vamos a ingresar datos la gravedad la geometría de conducto que son todos datos que vimos recién longitud diámetro externo longitud de la sección caliente área superficial de la sección caliente longitud de la sección fría área superficial de la sección fría son cilindritos en otro lado y sobre las condiciones de operación temperatura del agua velocidad de transferencia de calor provista por el calentador esos 100 watts y la temperatura de la superficie del tubo en su tramo superior TDC bueno entonces vamos a la primera pregunta estime la temperatura de saturación y la presión de estolvino en el caloducto vamos a analizar la parte de condensación la condensación entonces decíamos se produce en la sección fría a fin de obtener el coeficiente de transferencia vamos a usar por ejemplo la correlación de Chato 1962 y acá está la cita de donde verlo en el libro de Incropena por ejemplo está también en el libro de Mills en el libro de Mills o en el libro de Nelly Sanklein bien entonces acá tenemos el coeficiente de transferencia para condensación recordemos que esto es muy parecido al análisis de Neussel la transferencia en película y se va a utilizar en este caso un calor latente corregido ¿sí? así delta I este que es HFG en general acá le dejé así delta I de vaporización entonces calor latente lo modificamos con los parámetros diferencia de temperaturas el calor específico bien y que va a haber un balance a la cual se transfiere calor en la sección de condensación y la velocidad de transferencia provista por el calentador ¿bien? Q punto le estamos dando calor en esos 100 Watt y por otro lado estamos teniendo un coeficiente de transferencia un área y un delta T ¿bien? T sub S temperatura de superficie del tubo en el tramo superior bueno esto es lo que vamos a tener que resolver bueno la temperatura de saturación no la tenemos entonces la tenemos que calcular para eso tenemos que hacer una especie de iteración evaluar las propiedades del tolueno en forma iterativa y obtener el coeficiente de transferencia e ir probando e ir probando hasta resolver esta ecuación de acá que es simple pero lo que está ocurriendo es que este H no es algo trivial obvio de calcular todo esto en cuanto cambian un poco las propiedades tenemos que acomodar en nuestro cálculo bueno y la temperatura de saturación sobre todo entonces vamos a suponer una temperatura de saturación y evaluamos la propiedad del tolueno y después seguimos probando hasta que se ajuste de nuevo propiedades del tolueno si queremos ver como como esta acá particular por ejemplo acá nos abramos la si aquí estamos si abre acá le voy a dar un poco de tiempo bueno no hay problema si no si que tarda un poco entonces es un enlace que ustedes van a poner a abrir a ver si me anda mal internet vamos a evaluar la propiedad del tolueno al valor de temperatura de saturación entonces por ejemplo la presión del tolueno al valor de temperatura de saturación para vapor puro Q1 fractón de vapor 1 tolueno se obtiene de esta forma recién vimos en el caso del agua la densidad del vapor saturado la densidad del líquido saturado el calor latente de vaporización y B y B el delta y de vaporización es decir el HFG es esto si la viscosidad del líquido saturado la conductividad la capacidad la capacidad calorificada calor específico calor específico también puede ser dicho de otra forma y se retorna lo que retorna es esto solo para analizar para evaluar propiedades del tolueno a la temperatura de saturación también hay cargón lo del tolueno fíjense acá produce toda una hay varias figuras que tienen que ver con el comportamiento del fluido como líquido saturado como vapor saturado las distintas propiedades está muy bueno y ¿qué más podemos decir? que también hay una lista de todos los fluidos que están comprendidos en estas correlaciones en este en este en el coolprop perdón acá y está acá se puede pedir acá abajo y vean fíjense hay un montón de cosas ¿no? o sea demonio aire agua agua está bajo water pero bueno está alto el bueno entonces acá justo arriba del agua bueno prevención la la conveniencia a veces la comodidad de tener tanta información en estas librerías entonces esta función lo único que tiene por sentido es evaluar las propiedades de la temperatura de saturación esta otra evalúa la correlación de chat toda esa que está en la incropera por ejemplo ingresa para eso con la temperatura de saturación la densidad etcétera como el gran etcétera de todo lo que entra dentro de la correlación y devuelve el valor bueno por último vamos a definir una función que se llama condensado que hará lo siguiente evalúa las propiedades si evalúa las propiedades un perro que sea el bueno el calor latente lo modificamos porque calculamos el calor latente directamente la propiedad pero después lo modificamos en relación a la a la receta que daban aquí tiene que ver con las correcciones al modelo Nusser recordemos de la teoría entonces estamos acá corregimos corregimos y calculamos coeficiente de transferencia usando acá la correlación de chat esto lo agregué yo bueno ya estaba pero fíjense vamos a usar también otra correlación porque esto sería resolverlo con está bien con lo de incropera pero fíjense si buscamos una queremos usar las correlaciones que aparecen en el HT este no encontré la de chatto justamente pero es muy parecida al modelo Nusser así que iría por ahí también entonces para usar esta otra necesitaba tener una masa de condensado un caudal másico de condensado que lo necesite tengo todos los otros anteriores parámetros pero me falta esta masa de condensado entonces para calcularlo es bastante sencillo fíjense en la clase de condensación acá tenemos la definición como la relación entre la masa de condensado y del espesor del film de condensación ok eso quería hacerles recordar entonces necesito el delta el condensado delta es por definición k dividido h recordemos también acá donde aparecía directamente acá ¿no? h k dividido delta eso también hay que repasar pero está bien y entonces saco un coeficiente condensado 2 que va a dar muy parecido al anterior realmente no hay un cambio enorme no sé le dará un 5% distinto pero hace uso de esta correlación que es más cuidada más precisa y bueno entonces al final ¿qué vamos a hacer? vamos a evaluar esto la diferencia que habrá entre el coeficiente de condensado de transferencia en condensación con este es q punto dividido el área dividido el delta t ¿sí? esto es la definición del calor q punto dividido a dividido el delta es la definición de h entonces lo que vamos a crear como ya tenemos este q dot que es un dato entonces nos va a interesar comparar como es un h el h que sale de la correlación con respecto al h que está saliendo en el problema para eso sería un problema de raíz de nuevo encontrar la raíz que hace que esto sea lo más chico posible encuentra la raíz con la función condensado en el intervalo dado usado en esto entonces acá hay un método de resolución de raíces uno pone la función y pone los valores que propone de posibles de temperatura de esta función condensado depende de la temperatura de la saturación entonces pruebo valores en un rango dado y la encuentra entonces esto se encuentra en una raíz luego y voy a evaluar las propiedades a dicha temperatura que voy a sacar voy a de nuevo tener el calor latente modificado el coeficiente de transferencia bueno acá está con la de chasto y lo ejecutamos esto y bueno así tenemos la temperatura de saturación el coeficiente de transferencia y por último la presión de saturación ya que le habíamos sacado acá la presión de saturación y con eso respondemos la primera pregunta la temperatura de saturación y la presión del tolveno en el caloducto estima la temperatura de superficie del tubo que se encuentra en contacto con el calentador bien sigamos acá entonces vamos a estudiar también el proceso de evaporación recordemos la expresión de Rosenau que vimos hace un rato acá también la escribí en términos o para identificar el número de Jacob como les había dicho y HFG que es el Jacob es el delta T el calor sensible y el calor latente y que aparece también la longitud capilar o la constante capilar la velocidad de transferencia de calor q punto esta va por la ley de Newton no A por H por delta T entonces la temperatura de la superficie del tubo en su tramo inferior T B S no las dan así que la necesitamos calcularla de nuevo tenemos que hacer un proceso iterativo vamos a partir de lo siguiente suponemos una temperatura de pared T B S calculamos el coeficiente recurriendo a la a la función o a la correlación de Rossana después ajustaremos de modo a tal que se cumpla de nuevo esta ley la ley de Newton así que bueno necesitamos el ingrediente de la tensión superficial el coeficiente de la combinación superficie fluido eso lo vimos hace un ratito de nuevo estas cantidades van a aparecer y definimos una función parecida ahora se llama evaporado que depende de la temperatura de S no de esa temperatura que estamos buscando entonces calculamos dentro de esta función el coeficiente de transferencia para nuestra TBS para un sobrecalentamiento que sería TBS menos T de saturación y después vamos a comparar con el HB que nos da con Q dividido H por delta T entonces es parecido lo anterior lo aplicamos nuevamente hacemos que TBS sea el resultado de optimizar encontrar una raíz para esta función de evaporado bueno así entonces sacamos la temperatura podemos una vez que sacamos la temperatura realmente estimar para ese valor cuánto vale el coeficiente de transferencia y listo entonces bueno nos da ahí la temperatura 86 grados el coeficiente de transferencia es eso 600 igual metro cúbico metro cuadrado Kelvin por último nos queda una pregunta más o dos preguntas más que va a pasar con el problema de convección que estamos usando agua para enfriar una parte estime la velocidad del agua de enfriamiento de nuevo tenemos ahí un problema no, de nuevo no tendríamos un problema de convección entonces sería alrededor de un tubo el problema de convección Q igual a el área por el H el área por el H por el letal bueno tenemos que encontrar si el H lo podemos despejar acá directamente lo podríamos hacer y también sabemos que la correlación la correlación por convección es esta de acá Nussel en base al diámetro depende de Reynolds y de Prant bueno y entonces lo que vamos a buscar es ver qué Reynolds o qué velocidad finalmente va a producir va a producir el Nussel tal que el Nussel tiene una relación es la forma dimensional del H o sea qué raíz va a producir o qué velocidad va a producir el H que haga satisfacer esta expresión de acá así que de nuevo es un esquema muy parecido el H de convección lo calculamos Q dividido el área dividido por esta T ahí lo lo calculamos H de convección es 5300 lo habíamos puesto acá en texto pero es así ahora hasta acá y con la temperatura de referencia que sería el promedio de la temperatura del tubo y la temperatura infinita o sea la temperatura del fluido y de dos que nos daban la temperatura entonces el promedio de esas nos sirve para evaluar las propiedades del agua mu rho nu k cp el coeficiente de difusividad y el prante del agua y definimos solución convección que va a depender de la velocidad entonces entramos con la velocidad calculamos el número de Reynolds usamos la ver que era el agua no u por d sobre nu calculamos el número de nussel en base a la correlación de convección externa del cilindro churchill bernstein y entonces son parámetros aquí reynolds d que lo calculamos con u y prante el agua usamos un valor h de convección auxiliar que es el k del agua dividido d por nu sel como que a partir de este nu sel encontramos el h y comparamos con el h que sacamos aquí el h de convección y termina comparado acá entonces de nuevo aparece este operador optimize para sacar la raíz y proponemos dos valores extremos el menor y el mayor de la temperatura y así encuentra que el valor final del agua de u es 0,99 un metro por segundo es un valor muy sencillo bien entonces con eso resolvimos el problema de convección la última tiene que ver con el desempeño del del tubo de vapor a ver si está escrita por acá determinar la conductividad térmica efectiva del calor bueno esta es una definición medio que que da este libro creo que el problema sale de Nellis Klein no estaba resuelto pero lo hacemos me parece que no estaba resuelto bueno igual lo hice todo con este camino entonces en qué consiste esta conductividad efectiva en considerar una barra sólida qué pasaría si en vez de tener un tubo de calor tuviéramos una barra sólida cómo sería el K para que para que suceda esto mismo para que suceda la extracción del calor como la estamos obteniendo en nuestro caso pero con un proceso puro de conducción entonces se despeja de acá el K efectivo el K efectivo sale entonces muy sencillo Q esto pasaba del otro lado y nos da que entonces tendríamos que tener un K de 5283 un valor y fíjense el cobre tiene un valor bueno si ustedes quieren fijarse cuánto vale el cobre acá agrega en una celda de nuevo la IBRYHT insulation K materials estira el K del material que corresponde a 380 si bueno acá tenemos 5000 o sea que la conductividad efectiva al cobre relativa al cobre sería 13,9 tenemos algo que que bueno tiene un orden de magnitud es un orden de magnitud superior a la performance del cobre para para evacuar calor así con esto queda respondido este problema a través del cual este y el anterior creo que que vimos repasamos temas de de condensación de ebullición y también temas de del uso de las herramientas que tenemos a disposición todo esto se puede hacer también con lápiz y papel está buenísimo todos los planteos en general los hago así sigo haciendo y bueno esto es un apoyo que el buen planteo después es más rápido eficaz usando para no no tener que ir sobre las tablas que también es hay que tenerlas hay que hay que poner su tiempo para hacer eso pero una vez que también uno consigue consigue usar estas librerías todo se hace más fácil bueno aquí estaba la lista de fluidos no me parece que no me queda más nada no sí ah lo la lista de materiales si quieren están todos los materiales que aparecen acá está el cobre pero bueno tiene un montón si ustedes necesitan el K de algo y bueno buscan el nombre y lo pueden así tener para otros problemas que aparezcan bien entonces esto será hoy sido largo y es el final de de este problema de esta aplicación ebullición espero que si aparecen dudas que me las hacen llegar con mensajes como como les sea bueno buen fin de cursada gracias